¡Hola amigos! ¡Bienvenidos! ¿Cómo estás hoy? Yo estoy alegre Estoy caliente Tengo frío Tengo frío Estoy muy mal Estoy muy mal ¿Estás listos? ¡Sí! Mueve los dedos Al lado y al lado Mueve los dedos Alciende los ojos Mueve los dedos Cierra los ojos Mueve las manos De lado a lado Mueve las manos De lado a lado Mueve las manos Uno, dos, tres Mueve las manos Uno, otra vez Mueve, mueve Muevelas Mueve, mueve Muevelas Mueve las orejas Toca las orejas Toca la nariz Toca la boca Boca Toca la boca El mentón Mueve la cabeza Muevelas Mueve la cabeza Muevelas Mueve la cabeza Muevelas Uno, dos, tres Mueve las manos Mueve Mueve la cabeza Mueve 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 Muevelas Mueve Mueve Muevelas Mueve 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 Muevelas Mueve 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 los pies 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 1, 2, 3, mueve las manos, mueve otra vez, mueve, mueve, muevelas, mueve, mueve, muevelas. Mueve las manos, 1, 2, 3, mueve las manos, mueve otra vez, mueve, mueve, muevelas, mueve, mueve, muevelas. ¡Wow! ¡Mueve! ¡Excelente, amigos! ¡Ok! ¿Quién es el bombero? ¿Quién es el doctor? ¿Quién es maestro? ¿Quién es dentista? ¿Quién es policía? Policía ¿Quién es? ¿Quién es? Cocinero Cocinero ¿Quién es esta? Enfermera ¿Cómo está el clima hoy? ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está el clima hoy? Soy soleado Nevando Lluvioso Y nublado Foggy es nublado ¡Gracias, amigos! ¡Hasta luego!